¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Día del Periodista! Gracias, cariño. Credibilidad y responsabilidad, yo creo que te definirían a ti. ¡Qué bella! Estás hablando bien de mí empezando la semana. ¡Claro! Estamos inyectándote energía para que sigas con esa dinámica que tienes todos los días, informándonos. Sí, gracias, mi bella, gracias. Lo importante es poder llegar a quien, bueno, lo necesite, a quien quiera estar informado cada día, pues, bueno, forma parte del trabajo de uno. Uno no se cansa. Bueno, no te creas, sí me canso. Sí, yo creo, yo creo. Sí me canso, pero bueno. Rita, vamos a hablar de la importancia de la estrategia en todo, no solamente en los negocios. Eso es correcto. Es importante siempre tener estrategia. Cuéntanos, Rita. Mira, voy a comenzar por, primero, agradecer a todos los que se conectan y también decirte que vamos a definir qué es estrategia, ¿verdad? Estrategia no es, para ponerlo en lenguaje bien sencillo, es la ruta que te permite moverte del punto A al punto B. Tú estás aquí y dices, yo quiero llegar allá. ¿Qué debemos hacer? Y al final voy a hablar de la diferencia entre la táctica y la estrategia. Muchas veces nos confundimos por eso. Entonces, si vamos a de dónde comenzó ese término, ese término se utilizó por primera vez en la guerra, en las batallas. Y por eso yo les decía en mis historias, que aquí lo tengo, que este librito se lee súper rápido, se lee el arte de la guerra de Sun Tzu. Y él, muchas de las cosas que él, este libro que se escribió hace 2.500 años, tú sabes, Sergio, uno no sabe si es así o no es así, pero no estábamos tú y yo aquí. Pero este libro ahorita es utilizado en muchos de los negocios que existen hoy en día. Y ellos tienen, él tiene un principio que a mí me encanta, y eso nos sirve no solo para el negocio, como tú dices, sino para nuestra vida personal. Dice, si tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, siempre tendrás la posibilidad de tener victoria en las batallas. Si conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, bueno, algunas ganarás y otras perderás. Pero si te conoces a ti mismo, ni conoces a tu enemigo, que en este caso, en materia de negocio, en la competencia, pues todas las batallas las irás a perder. Entonces, por eso es que la estrategia te permite saber quiénes somos, a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar a ese lugar. Y como tú dices, la importancia de la estrategia no solo es para mi negocio, sino para mi vida. Nosotros, ¿te acuerdas que en el programa pasado decíamos, bueno, quiénes somos? ¿Dónde está mi identidad? Si yo la conozco, voy a entender hacia dónde quiero llegar y qué quiero lograr. Y el beneficio de la estrategia, y por eso te decía que conozco muchos negocios que se manejan con la estrategia táctica, de hacedores. Tienen un problema, resuelven. Tienen un problema, resuelven. Bajaron mis ventas, déjame hacer esto para subirla. O sea, eso no es una estrategia. Eso es una acción que es por reacción que tú tomas cuando tienes un problema. Pero esos son, Sergio, los empresarios que nosotros al final de año vemos agotados, literalmente, porque no lograron nada. Dicen, bueno, yo trabajé, 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 y resulta que me quedaron 10 mil dólares. Esto es increíble. O sea, si yo no me saco mi sueldo, entonces este es un negocio que vende, pero no me da. Bueno, porque estás trabajando con la mentalidad de hacedor, de manera táctica, de manera reactiva, solucionas, pero no tenías un plan. Y yo quiero compartir con los que se conectan que la importancia está asociada a cinco beneficios que nos da a nosotros tener una estrategia. Y la primera es que crea una dirección. No solo para el empresario, sino para todo el equipo. Es decir, comienza por hacer la ruta y decir, mira, nosotros estamos hoy vendiendo 10 mil pares de zapatos. Al final del 2022, nosotros tenemos que llegar a vender más de 50 mil pares de zapatos. Eso está muy bien. Lo estableciste. ¿Cómo lo vas a lograr? Necesitas meter más personas, más maquinaria, más recursos, necesitas financiamiento. Entonces, eso te permite ir midiendo lo que vas a hacer, que es el segundo punto. Integra los esfuerzos. Porque tú sabes y debes haber escuchado lo que es la gerencia de silos. Es decir, cuando yo no integro esfuerzos, cada quien está trabajando de forma independiente. Y en un mundo tan volátil, integrar los esfuerzos, tanto humanos como de tiempo y como financieros, es fundamental. Y eso te lo permite cuando tú creas una estrategia. Y si vamos a la parte personal, ¿dónde estás ahorita y dónde quieres estar al final de este año? ¿Te quisiste hacer alguna especialización? ¿Quisiste cambiar de trabajo? Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Conozco gente que dice, mira, yo necesito cambiar de trabajo. Ok, ese es un plan. ¿Cuándo lo quieres lograr? Bueno, yo quisiera para el 20, al final es el 2022, yo estar en otro trabajo. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué necesitas hacer? Si tú tienes 12 años o 13 años trabajando para la misma compañía, tienes que actualizar ese resumen. Invierte un poquito en hacer cursos que, como hemos dicho aquí, Udemy, Cursera, te dan especializaciones para que te actualice en algo que hoy en día se está necesitando. Alguna habilidad. Ese es el segundo paso, ¿verdad? Luego, ¿cómo quieres actualizar tu perfil? Para que te vean. El que vas a poner el LinkedIn. El que le vas a dar amigos que están en otras compañías. ¿Cuándo vas a aplicar? ¿Qué es lo que quieres hacer y dónde te ves? Entonces, todas esas cosas, si nosotros nos sentamos a generar la estrategia para lograr al final de año, estar en otra posición, donde vas a ganar más dinero, o estar en otra posición en el mercado, todos los esfuerzos que estás invirtiendo lo vas a ver diluido. Y esa es la pregunta que te haces al final de año. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está todo el esfuerzo que yo hice? ¿Y por qué no lo veo? La tercera es, te ayuda a priorizar. Que hemos hablado muchísimo de que todos los empresarios y todos estamos tentados a ofertas, a oportunidades, suenan demasiado bien, son fantabulosas, pero no son para ti en este momento. Porque sabes lo que ocasionan, Sergio, te desenfocan. O sea, yo te puedo llegar con una propuesta extraordinaria a ti y tú me dices, Rita, mira, me parece maravillosa, vamos a facturar un montón de dinero, pero yo ahorita estoy concentrado en este proyecto particular donde ya invertí tiempo, estoy invirtiendo recursos, estoy invirtiendo recursos humanos y dinero y la verdad es que ahorita, ahorita no lo voy a tomar. Priorizar te da la capacidad de decir no a lo que realmente te va a desenfocar de algo a lo que tú tienes que invertir. Y como hemos comentado en programas anteriores, el ser humano no es muy bueno con el multitasking. Claro. Entonces, si tú te diversificas, te desenfocas y quieres hacer mil cosas a la vez, créeme, todas van a ser más o menos el tiempo de crecimiento se demora más, el tiempo de ejecución se complica porque tú no dijiste este no está en este momento, no es lo que quiero hacer. Entonces, te permite priorizar. Lo otro permite medir resultados. La estrategia, si está clara, definida y compartida, que eso es otra cosa súper importante, compartida, las estrategias no se tienen para la persona o para el director o para el CEO. La estrategia tienes que compartirla. Inclusive, Sergio, las estrategias personales. Ok. Porque tú las compartes y te vas a sentar en una mesa donde alguien va a hacer que eso gire y te va a comentar. ¿Te acuerdas lo que yo te comenté hace dos programas de una chica que yo conseguí en una reunión? Sí. Empezamos a hablar. Fíjate, ella tenía dentro de su estrategia con ya empezar a trabajar este año porque ella venía de otro país. Ok, nos sentamos, conversamos, resulta que un cliente mío necesitaba ese perfil y como te dije, ya tiene dos semanas en el perfil trabajando. Lo que quiere decir es que medir los resultados te permite, bueno, estoy haciendo esto, ¿dónde pongo esta información? ¿qué debo hacer? Porque entre paréntesis la estrategia hay que meterla en un lapso de tiempo. ¿Cuándo quieres lograr eso? Entonces, medir significa, bueno, llevamos tres meses y no nos hemos movido donde está, ¿qué fue lo que falló? Bueno, es que no le hemos invertido lo suficiente al mercadeo. Es que no, de verdad, que no contratamos la persona de comercial o si es desde el punto de vista personal, bueno, no hice lo que tenía que hacer para moverme de trabajo de donde estoy. Y la última, evita pérdida. Y tú sabes, no solo acá, en esta crisis que hay ahorita económica a nivel mundial, el dólar se va más rápido de lo que entra. Y si las empresas no cuantifican y no plantean la estrategia, las pérdidas cuando las analizan ya se fueron. Claro. O sea, he tenido experiencia serio de gente que está produciendo algo de lo cual están enamorados dentro de sus productos y resulta que el producto que más vende es el menos rentable. Y es el menos rentable y por lo tanto tú no vas a ver los números al final del periodo. igual nosotros como personas en qué quieres invertir tu tiempo, cuál es tu estrategia para cambiar o para mejorar o para ascender o para independizarte hasta la decisión de pasar de empleado a emprendedor que hay muchos libros y suenan de lo más bello, yo quiero ser mi propio jefe, whatever, whatever. resulta que ser tu propio jefe también implica que tú te plantees cuál es la estrategia para hacer esa transición, cuánto es mi fondo, qué vale mi negocio, en qué me voy a independizar, qué es lo que voy a ofertar y venimos al arte de la guerra, conócete a ti mismo y conoce tu enemigo, cuando tú vas a lanzar un nuevo producto no creas que el mercado te está esperando solo a ti. Mira qué sencillo esto, un servicio que uno diría wow, qué complicado es viajar a la luna, cuántas empresas ahorita te están ofreciendo eso además en la NASA y tú dirías no, yo soy el único, yo llevo aquí tú sabes Elon Musk, Jeff Bezos, no, ahora son un montón de oportunidades que tenemos los que puedan accesar a eso de viajar, entonces no subestimemos al enemigo, conozcamos a nosotros mismos para que sepamos lo que realmente podemos hacer y actuemos de forma estratégica, entonces son crear sentido de dirección, integrar los esfuerzos, ayuda a priorizar, permite medir resultados y evita pérdidas. Ahora Rita, ¿cómo aplicamos esto a la vida del día a día del ser humano? Porque perfectamente tú lo puedes ver digamos a nivel laboral, pero en el día a día de tu vida, ¿no? nosotros podemos aplicar estas estrategias si queremos progresar en algo personal, no sé, en relaciones, familiares, amigos, crecimiento personal, no sé. claro, claro, fíjate, Sergio, nosotros cuando estamos haciendo un proceso de coaching siempre le decimos a la gente ¿quién es tu mejor socio? ¿tú mismo? Claro. Tú eres tu mejor negocio, inclusive cuando estás trabajando para alguien, tú eres tu mejor negocio, porque acuérdate que el contrato laboral es vender unos servicios, tus servicios, tus capacidades, tus habilidades, pero los seres humanos no nos detenemos a pensar y parar y decir ¿ok? ¿qué es lo que estoy haciendo y dónde quiero estar? Estoy en el lugar correcto, no lo hacemos, entonces inclusive... ¿pero por qué no lo hacemos, Rita? Bueno, porque nos creemos, tú sabes, autosuficientes, el día a día nos come, la falta de prioridad, el tiempo, bueno, como te digo, todos los que están conectados aquí reciben al final de la semana el tiempo que pasan en pantalla, los distractores, que tiene hoy en día el ser humano son tantos, Sergio, que la responsabilidad del enfoque es fundamental, tú tienes que deslastrarte hasta, mira, hasta parar para analizar cómo es tu convivencia con tu familia, cuáles son los espacios que tú vas a compartir con ellos, haz tu calendario, di, mira, por lo menos dos, sobre todo nosotros que tenemos ya los hijos grandes y ellos ya tienen sus propios planes, ¿verdad? Bueno, tú decides, mira, en este año yo solo les pido dos oportunidades donde nosotros vamos a compartir en familia, todos, y yo lo hago y lo trato de compartir con mis hijos porque ellos trabajan y tienen su propia agenda y les digo, mira, dos, 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 dos nada más, no más de dos, y fíjate, lo hemos logrado porque ellos tienen que saberlo al inicio del año, ellos bloquean su tiempo, lo mismo las conversaciones difíciles, ¿cuándo las vas a tener? Tienes que buscar el tiempo, tienes que sentarte, hablar con unos hijos, también implica que nos sentemos a empezar un poquito que queremos lograr en esa comunicación y todo eso es estrategia, es decir, para nosotros mismos y veámonos como nosotros somos el producto, mira, cuando nosotros vamos a una conferencia de marca personal, Sergio, ¿qué nos dice el especialista de la marca personal? Tú eres el producto. Claro, tú eres un producto, Sergio Novelli es un producto, lo vemos todos los días de la mañana, lo vemos cuando nos recomiendas algo que tú has usado y que sabes que te sientes con la responsabilidad de recomendarlo, tú eres un producto, bueno, eres desde el punto de vista de negocio un producto, ahora, como persona, bueno, Sergio Novelli tiene que tener un presupuesto, Sergio Novelli tiene que controlar los gastos, Sergio Novelli tiene que priorizar, Sergio Novelli tiene que evitar pérdidas, porque sobre todo cuando nosotros somos una marca y una empresa independiente, tenemos que controlar las pérdidas, porque si nosotros nos paramos no producimos, sobre todo cuando no hemos podido escalar nuestro negocio, entonces alguien dice, ay, mira, yo iba a decir, alguien dice, y es Pat, sí, vivimos en piloto automático, eso es completamente, mira, ya tú tienes el día de hoy, ya tú sabes más o menos todo lo que tienes que hacer hoy, ¿verdad? No, es que justamente Patricia, que está conectada, me ha comentado un poco de eso, es cierto, uno vive en piloto automático, uno vive, ya yo tengo, yo sé lo que voy a hacer, ya yo sé lo que voy a hacer, yo de aquí me paro, términos, digamos, de cuadrar lo que hicimos, que voy al gimnasio, todo es como que va a estar como que cuadradito, ¿no? Sí. Claro, y a partir de que cierra, ya yo sé que ya tú, la semana pasada, ya tenías más o menos cuadrada esta semana, en contenido, en productos, todo lo que tienes que hacer, pero fíjate, si nosotros nos detuviéramos y dijéramos, mira, todos los días, todos los miércoles, a las 10 de la mañana, yo me voy a sentar, hace un ejercicio, que logré en el pasado, que logré, que puedo cambiar, que puedo innovar, que quiero lograr con mi vida, oye, hace, hace como dos semanas, que no tengo una conversación con mi hijo, lo voy a invitar a desayunar, y lo poné en el calentario, quisiera proponerle a él, que pude invertir su tiempo, en algo mejor, lo quiero ayudar en esto, yo, que quiero lograr yo, déjame ver, qué otras cosas puedo hacer, pero ¿cuándo hacemos eso? ¿Cuándo nos sentamos a conversar, sobre nosotros mismos? Inclusive, cuando yo me voy a tomar un descanso, necesito desconectarme, eso también tiene que estar, ¿para qué son los calendarios? Solo para las cosas, que tienen que ver con los demás, no, el calendario también tiene que ser, para lo que nosotros, también necesitamos, con nosotros mismos, y esas son mis reuniones, yo con yo, que yo siempre le digo, yo tomo, en mis primeras sesiones de coaching, de negocios, yo tomo la agenda del empresario, y cuando tú ves en esa agenda, porque todos están organizados, y le sale en el teléfono y todo, yo digo, ¿dónde en esta semana, está la reunión, para planificar y evaluar, si debemos hacer un cambio de estrategia? Y entonces, si el mercado es tan competitivo, y todos los días, nacen nuevas opciones, y la gente te está monitoreando, Sergio, y lo que tú estás haciendo, yo lo voy a copiar, porque yo sé que tú estás teniendo éxito, entonces, ¿cómo yo estoy atento, a lo que está haciendo la competencia? ¿qué está haciendo verdaderamente innovador, en materia de lo que yo hago? Para nosotros hacer un cambio, definitivamente, pero como personas, no, colapsamos, y en ese momento, es que nos damos cuenta, que alguien nos dice, wow, mira, tienes que detenerte, creo que estás en muchísimas cosas, genera prioridades, y mira, te voy a decir algo, me sigue pasando con frecuencia, que cuando estamos en proceso de consultoría, con empresarios, que son exitosos, que quieren sus negocios, crecieron rápidamente, el cuerpo acusa, y se apaga, tú le dices, mira, de pura, tienes muchísimas cosas, cuéntame, esto de qué valor te está añadiendo, es que eso me gusta, mira, y cuéntame, cuál es el propósito, de esta otra actividad, bueno, es que, la verdad, es que yo me siento feliz, cuando voy ahí, me tomo un café, y esta, qué hace el cuerpo, se apaga, o que no le da, y además, Rita, definitivamente, uno de los puntos importantes, el tema de la priorización, de enfocarte en algo en particular, a veces, como tú bien comentas, uno no se da cuenta, pero, tienes como tantos flancos que atacar, que al final, uno no, no, no se percata, de que eso te quita energía, y estás perdiendo, en ese sentido, entonces, pues sí, si te enfocaras, de pronto, tú dices, bueno, pero es que esto no es para mí, o esto no es lo que yo debo hacer, y quizás el camino, es más exitoso, en el futuro, ¿no? Claro, y me acabas de, con este comentario, se me vino algo a la mente, fíjate lo que tú dices, como uno empieza, a tratar de hacer de todo, a ver qué pega, ¿verdad? Y llega un momento serio, en que uno quiere hacer tantas cosas, y ya tú sabes que esa no es la vía, si no te enfocas, y sabes quién eres tú, y qué puedes, y qué es lo que está afuera en el mercado, empiezas a frustrarte, ¿verdad? Y la frustración trae consigo, el desgaste de energía, y tú empiezas a ver a la gente, ¿sabes cómo me siento? Me siento que no sirvo, me siento que fracasé, me siento que todo el mundo la pega, yo no, me siento que nada que se me ocurra es bueno, no, ese no es el problema, el problema es que no estás enfocado, ¿cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? ¿Cómo monetizamos eso? Y en las empresas lo mismo, o sea, ahí es peor, porque entonces no eres tú solo, eres 5, 10, 15 personas que tú tienes que alinear, y tienen que tener la ruta clara, y tú tienes que decirle, mira, te estás desviando de esto, por lo tanto no vamos a llegar al punto B. Exacto. Entonces, qué bueno que hiciste ese comentario, porque es la verdad, nosotros somos energía, y para lograr lo que queremos, tenemos que estar, fíjate, alguien pone aquí, mentally drained, eso es verdad, drenado mentalmente, y dónde está la parte de innovación, y creación, si nosotros estamos mentalmente drenados, en ninguna parte, estamos agotados mental, físicamente, y emocionalmente, porque los seres humanos, nos encanta lograr cosas, y si no las logramos, evidentemente, fíjate aquí, Carla dice, me pasa mucho, bueno Carla, tienes que enfocarte, depura esa bandeja, genera prioridades, soy emprendedora, y hago de todo, eso es súper común, que la gente diga, oye hago de todo, y al fin y al cabo, no hago lo estratégico, te fija, lo estratégico, y por eso quiero, no quiero que cerremos, sin hacer la diferencia, entre la táctica, y la estrategia, la estrategia, es tu ruta, a dónde voy a llegar, qué debo hacer, para llegar ahí, cuánto tengo que invertir, cuánto personal tengo que tener, cuáles son las acciones, que tengo que tomar, la táctica, es la tarea, que haces en el momento, ok, ok, que es la suma, de las tácticas, te ayudan llegar al punto B, pero vemos con frecuencia, la gente, muy táctica, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto, ahora publicame esto otro, ahora cámbiame, que vi que, que mi competidor lo hizo, cámbiame, eso no te va a mover, de la A a la B, porque eso, lo estás haciendo puntual, y estás perdiendo, de vista, hacia dónde vas, entonces, pierdes el foco, eso, pierdes el foco, eso es correcto, pierdes el foco, mucha planificación, están diciendo aquí, eso es correcto, este, es la planificación, cómo comenzar, como en tantas herramientas, bueno, comienza por sentarte, y decir, hoy estoy aquí, si es desde el punto de vista personal, perfecto, hoy estoy aquí, dónde quiero estar, dentro de seis meses, no se pongan tampoco, tú sabes, dentro de seis meses, aquí hay un comentario, cuando hablamos del tema personal, me llama la atención, limpia tu vida, hasta de tus amigos, excelente, quién dijo eso, lo dijo Suri, bueno, eso es correcto, Sergio, mira, la gente tóxica, negativa, yo los llamo, los chupadores de energía, tú sabes ese, que cada vez, que tú traes algo a la mesa, él tiene el comentario, de que eso no va a funcionar, es el que tú siempre, tú sabes, no, mira, yo tuve un amigo, que hizo eso, el saboteador, el saboteador, pero es verdad lo que ella dice, de tus relaciones, de tus amigos, y hasta de familia, que se vuelven contaminantes, a la hora de tú, preparar tus proyectos, entonces, por ejemplo, tú puedes sacar a algún amigo, de tu vida, cómo sacas a tu familia, no, mantienes distancia y categoría, ok, ok, sabes que leí en estos días algo, que alguien publicó, Sergio, que dice, que nosotros tendemos, a decirle a nuestros hijos, de un primo, por ejemplo, que nunca llamó, que nunca ha preguntado, cómo está, esa familia, usted tiene que quererlo, y entre la educación, que le debes dar a tus hijos, es decir, familia, porque hay amigos, que se convierten en familia, la gente que te quiere, en las buenas, en las malas, que siempre está presente para ti, que siempre tiene un detalle, y una frase para ti, pero tendemos a decirle, a nuestros hijos, tú sabes, el primo, hermano, del hijo de la prima, que vive por ahí, en el del Pelamacuro, cuando venga, tú te tiras al piso, nunca lo ha visto en su vida, nunca ha recibido una llamada, por lo tanto, la familia, también en la familia, hay gente tóxica, entonces, úsala de forma, este, racional, o sea, de a poquito, pues, no es que, es familia, como tú dices, sí, sí, tómate tu café, escúchalo, y después sal de ahí, a sacudirte, así es, así es, qué bueno, qué bueno, Rita, gracias, a ti serio, como siempre, los lunes, darnos estos interesantes, hacernos estos interesantes comentarios, y bueno, ya lo saben, la importancia, la estrategia, y sobre todo, el arte, pues justamente, para utilizar estas herramientas, que hoy, pues Rita nos ha brindado una vez más, esperamos que, los que puedan, pues, lo, lo, lo pongan en práctica, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo, hay que, hay que, como tú decías, alguien te preguntaba, y tú decías, ¿qué era primero? Bueno, vamos a aceptarlo, digamos, yo con yo, y, y ahí vemos que, que cómo, cómo trazamos esas estrategias. Eso es correcto, Sergio, gracias un montón, y a todos los que se conectan, un abrazo. A ti, mi amor, gracias a Rita, puedes seguir a Rita, a través de la cuenta, de, de, de este proyecto, que ella tiene, llamado, escudo consulting, arroba, escudo consulting. Gracias.